DGC Me masturbo el alma, me bebo el caos y me regalo calma Me revuelco entre mis quimeras y mi letra fea con la sensación de Samsa Leyendo la náusea, sigo a la vida entre avatares, yo feliz y contrariada Fumándome los males, mi cielo lo tengo aquí abajo No quiero su castigo y menos su premio Todo bien ando con genios, preocupada por lo estético Si de verso se trata fatal, está sin desmanes con los versos Haciendo malabares con los ojos de universos repletos Rap serio pero en el micro me divierto y con un recuerdo de espía Con desarmonización, haciendo armonía yao, haciendo armonía Yo, desmoronándome, me busqué al filo de canciones de domingo Razones para no hacerlo, siendo tipos de a pie El día fumo un sol distinto en cada perspectiva Tiene cáncer, es por eso que nos odia a los tres Ya no me busquen si lo quieren, todo fácil, estas cátedras las pego en la pared Automatas, personas que se calcan, dicen ser auténticas Yo solo espero no morir comiendo lo que compré No comprendí ninguna clase, observaba el reloj Dando mensajes como Cooper en quinta dimensión Procuro medir lo que pienso antes que lo que digo Si me deseago, si no tardo en falsos amigos El mundo me plasmó en su piel y no supe caminar más Me desplacé entre sus arterias sin hacerla enfermar Me derretí entre el sublingual, cual crudo LCD Fuimos felices media hora y luego desperté Mundo en un té a las 9 a.m. observando Vidios opacos, desde adentro todo es calma Afuera hay rotos zapatos, afuera hay miradas finas Afuera hay viejos borrachos guardándose la verdad Y orinándola en esquinas Y orinándola en esquinas Y orinándola en esquinas Y orinándola en esquinas Hablando de rabi yo aparezco Y voy tres señales, un micro Ejentros del tiempo De Kronos cuenta los segundos, que no invertí en perderlos Hablo con Sabas de canciones, más que de mujeres o de sexo Y de tener instrumentales pa' follar ¿Será que las tristezas van a pa' Hermano puño en alto si te gusta el rap Rima terapia, si mi corazón va en capas Por las coplas fuera del compás Un día en suburbia, como naces Crash Loco por la aventura, como Crash Bandicoot Hay gón en las nubes, viajes de primera clase Sin necesidad de aviones Alucinaciones en Marte Dame misterio chicas y todavía es martes Tardé muchas veces en darme cuenta De mis verdaderos intereses, sabes Nadie quiere volver donde sabe que no hay color Perdí el sabor, por poco también el humor Y hoy el humo me devora En vísperas de soledad El futuro es aquí y ahora O pa' qué llorar Llena mi copa con tu néctar Y mándame la mierda Quizás te traiga flores, blones o raps Lones o raps, lones o raps billones o raps Luna ciudad maldita Platón y pedal Sabas sí Lones o raps Si, Ven en marcha Si, sí Gracias por ver el video.